Fernando Londoño, algo parte de la liga que tenía en Popol de Salón. Primero que todo, un agradecimiento muy especial al Instituto de Deportes de la Estrella por haber colgado esta gran final de la primera Copa de la Intimitación de Popol de Salón. Final que sale muy bonita, gracias a tu hijo siderense por estar hoy presente acá, gracias a la estrella, a la estrella del mercado, por brindar un espectáculo como este, sin ningún tipo de agresión, sin ningún tipo de peleas, solamente demostrando que Popol de Salón de Antioquia cada día va más y más para Río. Nuevamente, reiteramos el agradecimiento a todo el público y al músico siderense por nuevamente haber accedido un evento metropolitano en su serie.